¡Empieza la traga real, hermano! ¡Pues lo que pasa ahí fuera, familia! ¡¿Queréis más?! ¡¿Queréis más?! ¿Verdad? ¡¿Queréis más?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Cuando se junta en el hambre! ¡Y las ganas de comer! ¡Esto es un tida y afloja! ¡Ah, sí! ¡W-V-I-S-A! ¡Dando vera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Política de miedo! ¡Ey yo! ¿Qué? ¿Qué? Vemos tu ropa tendida desde el satélite Si aunque protestes, sabes que se busca de bestes De huestes hostiles, se busca de criminal Pero al final saltan por los aires civiles Somos la voz que debes oír De todos modos, si hablamos nosotros callamos todo Miles de agencias en nuestra agenda No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda Para que el burro entienda Nuestro lenguaje es claro Luchamos por la libertad, pero su precio es caro Danos tu voluntad y arrasaremos Someteremos hasta el último porro Reduciremos a los bárbaros Pobres de los que nos desobedecen El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen Las dirigimos rectas, derechas, rígidas No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte Nuestro lema es que llega diferente Eliminamos las fronteras Globalizamos los mercados Y ponemos muros en tu mente Si solo con escuchar vuestro nombre me genero Si el mundo que se me adnudo lo quedáis entero No, no les damos ni pena No, no, no Les importamos una mierda Como mi boca, palabras como si fuera el enemigo Es triste porque seguro que imagina lo mismo Algunos acomodados comen, despertos van, asustyúgan Eso es lo que piensan estos hijos del mundo Dame tu pasta, tu vida, tu sangre Lo tuyo es mío, tú suda, que a mí me la suda ¿Qué la ves? Y si impidiéndote el culpa por hacer el mal es duro Voy a hacer el malo, senta también a los de mi culo El dinero siempre es dinero Venga de donde venga, mi vida peligra, pero merece la pena Os manejo camufrado en un traje, parezco bueno Yo morí para vosotros, pero sin el muro Soy siervos, parte de mi dominio Te pongo la alma y la de tus hijos No, me pongo la ley y nos queda otra que obedecer Vivir igual, haz de verte que joder La vida de mierda nacemos encadenados No eres libre cuando estás muerto, drogado No, yo digo no a estos hijos de puta Política asusta, pero es que sus manos pesan su lucha No, yo soy un gist No voy a arreglarlo Danos el poder para combatirlos Renuncia tus derechos Sacrifiquemos tu libertad Acabaremos con todos ellos Política del miedo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Que decir con urgencia Mucho discurso y propaganda La mentira es vuestra ciencia Soy almas de doble filo Los mismos que te prometen paz Hablan de guerra para que no duermas tranquilo Y así Se hacen con el poder de la población Amedrenados por los medios de comunicación Utilizan el miedo como arma política Solo disparo al aire con milica No Cumplen tus sueños No Son tus sueños No Cumplen la acción Solo nos queda el margenio Se ve la intención Cuando intentan mentir No creas en quien no cree No vete en el país de alicia Libertad, justicia Siempre te juzga una ley Palacio de injusticia No se puede vivir Al borde del abismo Ellos en nuestro lugar Harían lo mismo Yo solo quiere No puedo creerlo Danos el poder para combatirlo Renuncia a tus derechos Sacrifiquemos tu libertad Acabaremos con todos ellos Político del miedo Político del miedo Político del miedo La fuerza del miedo Siempre en un mantenión ¡No! ¡Envivo! ¡En todo! ¡Qué, qué, qué, qué!